Vendopor te presenta el curso de Dailymotion Hoy toca Dailymotion Para dar de alta Es un lugar para subir vídeos Cada día subir un vídeo de tu empresa o de ti mismo Entonces para dar de alta hay que pulsar iniciar sesión Y dentro de iniciar sesión, donde ya podías iniciar sesión con Facebook Le damos a donde veis inicia sesión Entonces ya pone inscríbete Entonces ya te pones el correo electrónico El cual te vas a inscribir Al pulsar el correo electrónico El cual enviará una verificación Una vez introducido el correo electrónico La contraseña y confirmar la contraseña Que sea cuanto más larga mejor Y más seguridad De aceptar la política de privacidad Al pulsar en siguiente Bueno, ahora te pide el número de usuario Y la página donde va a dirigirte Todos tus usuarios o tus seguidores Nosotros ponemos barf3lona Y en dailymotion.com barf3lona Inicialmente al darle crear Pues verificaremos si está disponible Perfecto, se ha creado con éxito Con lo cual ya estamos dentro de Dailymotion Nuestro perfil creado Y bueno, si pasamos a la flechita Veréis que ahí tenéis todo Vídeos, seguid, favoritos, playlist, ver después Vamos, como YouTube Pero de otra manera Y desconectarse Ahora igualmente iremos a preferencias Para terminar de completar el perfil un poquito más Y darle alta correctamente Pondremos en homepage La página web de nuestra empresa inmobiliaria O nuestro perfil Y una breve descripción A la cual, bueno Puede llegar hasta 2000 caracteres Con lo cual puede ser breve O bastante extendida Eso ya lo dejamos a vuestro criterio Luego puede ser Como veis, ponéis Reproducción de esta automática Y permitir comentar el perfil Le damos a guardar Y ya se ha guardado Luego podríamos botar el avatar Que es donde podríamos examinar una imagen Y subirla Una foto Luego la info personal El estado civil Si eres señor Señora, señorita El nombre público Mostrado en perfil El idioma La fecha de nacimiento La cual, recuerdo Que tiene que ser mayor de 18 años Para no tener problemas O sea, no pongáis la fecha de nacimiento De la agencia inmobiliaria A no ser que sea mayor de 18 años Luego pasaríamos a introducir El número de teléfono El cual Tendréis en el perfil Aunque es privado La dirección postal La ciudad Que es así que Se da mostrar en el perfil El código postal El país Y bueno Y guardar Si queréis cambiar la contraseña También podéis cambiar la contraseña En notificaciones Podéis también a vuestro criterio Eligir lo que más os guste Dentro de social También podéis conectar con Facebook Con Twitter Y compartir en Dailymotion Hacer un Facebook VideoTab Bueno Y estas herramientas varias Las cuales En un curso más avanzado Ya profundizaremos Ahora la intención De darse de alta Y acordar siempre De pulsar el botón De desconectarse Para salir de todas Las aplicaciones Digitales O internet Bueno ahí ya ha salido Pues ya habremos terminado De dar de alta en Dailymotion De acuerdo Espero que os haya gustado Muchas gracias por vuestro tiempo Y queda a vuestra disposición Para lo que podéis precisar En las redes sociales Y en mi mail O en mi teléfono 807-46-4209 De acuerdo Gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima